La eficiencia y responsabilidad en la gestión de los recursos necesariamente limitados constituye el tercer eje estratégico de la Fundación Jiménez Díaz y responde a nuestro compromiso de contribuir a la sostenibilidad del sistema sanitario y a garantizar el equilibrio que implica entre el bienestar social y la demanda de recursos que éste requiere. Para ello, apoyándonos en la digitalización y las nuevas tecnologías, revisamos constantemente todos nuestros procesos y trayectorias buscando su optimización, implicando en su diseño e implementación tanto a pacientes como a profesionales sanitarios, para aportarles valor añadido. Esta estrategia nos permite pasar de una medicina de actos a una medicina de procesos, mejorar nuestra atención sanitaria de forma más eficaz, eficiente y duradera, marcando una diferencia en salud y calidad de vida para la sociedad y ser referentes en gestión sanitaria. Fundación Jiménez Díaz es eficiencia, pero también es innovación.